No estamos haciendo nada mal, a nadie le importa, créeme, me gustas más cuando estás nerviosa, no es eso, has estado con otra mujer antes. Está bien, solo atravieso por un mal momento, es difícil de explicar, no quiero hacer tu vida más difícil, esto no tiene que ser complicado, lindas uñas, ¿sabes por qué me gusta el índigo? Porque apenas existe, lo llaman el sexto color del arco iris, pero en realidad es una fantasía.